Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quiera Que te andan buscando Por tu mala maña De irte sin pagar Por tu mala maña De irte sin pagar Yo te lo dije canallón Te iba a salir cara Todo el mundo Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos Muy buenas noches Ya estamos con ustedes A la gente que hoy Ya está con nosotros, bienvenidos Cuidado en el barrio Caballeros Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quiera Que te andan buscando Por tu mala maña De irte sin pagar Por tu mala maña De irte sin pagar Bienvenidos amigos Bienvenidos amigos nuestros Por tu mala maña Bueno mis amigos nuestros Bienvenidos Es que te andan buscando Así ya de esta manera De antena larga Vamos a estar con ustedes Lente oscuro A la gente que ya Seguridad Hoy nos acompaña A la maña Salud para los pitujos Que te andan buscando Unos tipos Que cuando niños Todos los otros bienvenidos Querían llorar de adultos Viven Repas y caballeros Por tu mala maña De irte sin pagar Te robaste una plata Y salí De un educador Y ahora con su madre Hoy en esta noche Y la saludamos Bienvenidos Para el mochilo La gente La salita la bella Para Alecita Moñoz Hoy que nos acompaña Para el shocker Lalito Y sus mollejas La Yuri Dayana La gente de Chachapita la bella Para la gente de Aclacomulco Hoy presente Vamos a iniciar Con el primer tema Para ti Un tema suave Para la gente Que hoy está con nosotros Bienvenidos Y de nuevo Arturo Flores Aida Aquí iniciamos Bienvenidos Una cumbia Para ti Arturo Flores Para los killers Salcedos Aida Alquilen Todos los salcedos De Cuba Arias El Conejo Noraca Todas sus palomillas De la 22 Presente Coracumbia Para iniciar Gracias con nosotros Disco Móvil Ventura La gente De Rock Island Presente Organización Pequeños Reimilocos El famoso Papalú Don Luquita Hoy presente Aquí iniciamos Quiero que sepas El primer tema Para ti Uno mil Desclavo Viviente Yo seré Para Arturo Todo loco Tu papá El Flaco Ciudad Neza Todo loco Puerto Ciudad Laco Neza presente La Changuita Siempre apoyando a su hechicero La gente De Acacomulco Presente Para noches Quiero tocar Tu cuerpo La Changuita La gente De Acacomulco Esta noche Iniciamos Quiero tocar Tu cuerpo Para Elizabeth Kenia Olvidar Viajas de México Saludos Para Darío Vázquez Elón Gutori Producciones Pelón Vázquez Presente Aquí iniciamos Bienvenidos El primer tema Para ti Una cumbia Buenas noches La gente Que ya está Con nosotros Bienvenidos Con la cumbia Para iniciar En esta noche Lluviosa Nadie le dice Así La gente Que ya Hoy nos escribe Bienvenidos Bienvenidos Y la gente De Granjas México Olvidar Con nosotros Quiero tocar Tu cuerpo Los dos Tiel a pie Olvidar El tiempo Y dice Quiero que sepas bien Que yo te amo Un tema Quiero que sepas bien Que yo te den La gente Sonido Trae La gente Ya presente Ya presente Para Esteban La gente De Tijuana La gente La gente De nadie Solo por tu Horacio Villegas Para mi prima Sonia Enesa Ya no puedo Para Lalo Toda la bandita De Pani Y Canela Sonido Tropical Chávez La gente De Cuagisalsa Quiero tocar Tu cuerpo Hermelito Trinidad Para la pequeñita Marbella Trinidad Hoy en sus 7 años Saludos Quiero tocar Tu cuerpo Los dos Tiel a pie Para las chicas Ros Buenas noches Buenas noches Hoy les vamos a poner Una salsa Más adelantito Para la chica Ros Hoy que nos acompaña Así estamos con ustedes Bienvenidos amigos nuestros Y la gente De sonido Tropical Chávez Cuagisalsa Hoy con nosotros Adelé Darío Vázquez Producciones Vázquez La gente de la libertad Puebla Producciones Ya no puedo Estar Mi Hoy nos acompaña Tu me has hecho preso De tu canto Quiero tocar Tu cuerpo Un tema Para ti Olvidar el tiempo Hacerme estremecer Naye Forti Saludos Y todos los callejeros Axomba Es Enrique Chicos Locos Toluca Niñas Luqui Mancatera Esta noche Adelé Para todas las cerebristas La gente de San Luis Potosí Hoy con nosotros Para el pollo DJ Lalo La gente de sonido Tropical Vázquez La gente de Tropical Vázquez Hoy con nosotros Bienvenidos Para Mauricio Asunción Depart del Choco presente Y el diablo La gente de Guajimalpa Ciudad de México Hoy con nosotros Acompaña Buenas noches Hola Ronaldinho Todos tóxicos La gente de Zabaleta Presente Hoy nos acompaña Bienvenidos Así estamos iniciando Con una cumbia para ustedes Bienvenidos Dice así Quiero tocar tu cuerpo Los dos miel a miel Olvidar el tiempo Hacerme estremecer Adelé Quiero tocar tu cuerpo Los dos miel a miel Olvidar el tiempo Armando Rodríguez Quiero tocar tu cuerpo Mujer prohibida Mujer prohibida Ahorita vamos a ver Si la traemos Dice así Para Ronaldinho Estuvo con nosotros Y como se divirtió Bienvenidos amigos nuestros Damas y caballeros Así estamos iniciando El primer tema para ti Ay amigos Buenas noches La gente que oye El carro se me apagó Y yo creía que era Los que borrachos Ya presentes Ranas Hoy con nosotros Entonces yo me encontré Recibiendo el abuso Horacio Horacio Viñegas Arriaga No podía pasar Toño Romero Granjas México Que hoy nos acompaña Y hoy los saludamos Bienvenidos Buenas noches Bueno pues amigos A la gente que hoy nos escribe Bienvenidos Buenas noches Y otro que me enseñó Para el famoso Ronaldinho Hoy los saludamos Y el famoso secret De como se divirtieron En el pasado sábado ¡Claro! Ay fue que me encantaron Dos choferes siguientes Continuamos con más música Para ti esta noche Bienvenidos Esto es para ti Bienvenidos Damas y caballeros A la gente que sea con nosotros Magos 13 Santa Cruz Adi Zapani Chuki Ligri Palacio Lolo El Gopete De pie Hoy con nosotros Magos 13 Santa Cruz Adi Zapani ¡Echele! Maricelda Pérez Hoy que nos acompaña Buenas noches Buenas noches ¡Ade vez! Para 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 Ponni El Garde de Sergio Chicos Locos Toluca Y los Chicos Locos Toluca Y con nosotros Dice así Buenas noches Adred Y los Mujeres Cimot Los Fletos El Salvador La Pura Flota Adred Eso es para ustedes Bienvenidos Una cumbia del recuerdo Metraller para el gemelo Y todos los cerebristas presentes Una gran familia en shock el presente Dice así Para el Bronco Gilakir, Romero Hoy con nosotros Escuadrón Raza Loca Monster, Likers, Raiders Boco presente Bienvenidos Para mi mamá Laura Y Julián, y Manuel Y Anayeli Papá presente Anayeli Amazal Toski Hoy con nosotros Bienvenidos En lo rico para mí Adelé Emilio Castro, saludos Saludos a Sonido Echicero Del Grupo Mercenarios México Hoy los saludamos A toda la familia Sonidera De Toluca Carlos 13 Adelé Para Anayeli Para Anayeli De la Colmena Ismael Salgado Hoy que nos acompaña Y dice así Esto es para ti Esto es Sonido Echicero La voz del caballero Zabaleta Puebla Soy contigo Echicero Bienvenidos Bienvenidos Disco Móvil Ventura La gente de Rock Island Saludos Esta noche La gente de Rock Island Oye con nosotros Bienvenidos Bienvenidos Buenas noches Buenas noches Llaman el recuerdo De San Luis Bonosí Para Para el país Para el sonido Echicero De los sonidos Ya saben cuál es el primero Oye con nosotros Para el amigo Papaya Y su hija Y mi Hoy apoyando A su amigo Echicero Gracias Luis Reyes Contreras Bienvenidos Amigos nuestros La gente que está con nosotros Dice así Carlos de Pérez Para la gente de Baja California Ahí con nosotros Andele Para el chupón La gente de San Bartolo El famoso chupón La gente de San Bartolo Hoy está con nosotros Ajá Disco Hoy Ventura De Rock Island Antonio Tobar Hoy presente La banda sabrosa de Toluca Chicos Locos Siempre la doble M Familia Tapia En el Estado de México Saludos Adelé Y la chica rosa 20 de noviembre Puebla Hoy con nosotros Bienvenidos Adelé Esto es para ti Y la voz del caballero Buenas noches Desde Tlaxcala Buena música Aquí tomándose Las chelas Madre Los ríos De Chile Vamos para El MAU De Iscali A Geli Herrera Hoy con nosotros Bienvenidos Adelé Talibán Ya presente Ciudad de México Hoy con nosotros Ajá Damas y caballeros Hasta ahí el tema Para ti Para la familia Ramírez De Toluca Cacalomacán Familia Sonidera Para el Popeye Aquí en Baja California Que está trabajando Saludos Para DJ Ponzo Marcos Ortega Disco Móvil Ventura Y para el ingeniero Juan Martínez Como todos los lunes Siempre nos están acompañando Saludos Disco Móvil Ventura La gente de Rock Island Hoy con nosotros La primera ganda En la inmensidad La toda la banda Cerebris Adelése Diablo Saludos Gerardo De Pérez Saludos El Soto En Baja California Ahorita saludamos Continuamos con más música Esta noche para ti Bienvenidos Un tema del recuerdo Para la gente que hoy Sigue con nosotros Bienvenidos Un tema del recuerdo Adelé Cachorro Esa es su cumbia Inicia así Para sonido Estudio 51 Estudio 81 Chucho Mix Machuquita la Peña Saludos Adelé Para el famoso Chafis El sabor El Chicano La organización Niños Master Ball Hoy con nosotros Para el gemelo Hoy con nosotros Para toda la banda De la ermita Zaragoza Nacional de México Todos los cerebros Hoy que nos acompañan Dice así Para Super Happy Saludos para la Peppa Esa noche Desde Quilacito De Benito De Neodrito Para el Vilque Desde Baja Califas Bienvenidos Chucho Tamera Hoy con Sonido Hechicero Desde San José California Familia Tamera Vista Pasal Hoy con nosotros Para el Bronco Ciudad Juárez Adel Bronco Hoy con nosotros Dice así Y la gente Está con nosotros Porque 19 años Nos respalda Una de las mejores Organizaciones Chicos Locos Para el Checo Y el Checo Hoy con nosotros Pisael Axel Saludos para Su amor Imelda García La gente De Iztapasal Hoy con nosotros Adel Dice así Para la gente Que está con nosotros Para las noches Para Guadalupe Fernández Mis esposos El Piedras Para el Piedras Y Guadalupe Hoy con nosotros Señora Vente al tequilacito De benito De neodrito Vas a quedar Borrachito De neodrito De neodrito Saludos Cordiales Para la banda 218 Escribe Diezco Ley Max Chihuahua Cypress Manzón Hoy con nosotros Dinastía Lara Ya presente esta noche Bienvenidos Adel Abra la puerta Señora Ahí dice así De tequilacito De benito De neodrito Vas a quedar Borrachito Para Joseph Mario Jorge Adel 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 Amazal Toski Saludos Para la familia Amazón Presente Vas a quedar Borrachito Ay Dice así Para el Super Happy Buenavaca Morelos Hoy con nosotros Para Moï Y Alex Agarramos Millán Presente Adel Hoy los saludamos Buenas noches Buenas noches Un tema para ti A la gente que hoy Está con nosotros Abra la puerta Señora Ven a ver Tequilacito De benito De neodrito Hasta el tema De recuerdo Para ti Y la gente que hoy Está con nosotros Bienvenidos Y la chica rostra Hoy en el centro La gente de Cholula Ajá Hasta ahí Bienvenidos Damas y caballeros Hoy A la gente que Hoy los saco Pistola Cañón Y escopeta Greñez De caballeros De respeta Eliris Ángel Enano Richard Paquito Gallito Hoy los Chico De antaño Camorra Chucho Miguel Abel Pachón Cepillo Son los leyes De caballeros Presentes Saludos De pensar Es muy variable Que a diario Te molesta Justo y sin razón Que tú eres Un señor Muy respeto Que tú eres Un señor De bajar A los barrios Locos Gracias a loca Al usar su llegada Que tú eres Amor Alcuyeka Guerrero De decir Tantas mentiras Y ese gemelo Hoy nos acompaña Toda la familia Bueno San Pablito Del Monte Hoy con nosotros Mentiroso Hablador Y tú le pagas a ella Con la traición Vinciate bien La boca Si amarras Esa lengua Y El gemelo Nada más Quiere Un vaso de cerveza Para toda la cerveza Ahorita vamos a ver Si los podemos Con placer No tiene corazón Tienes alma De roca Vinciate bien La boca Bayanes 13 El gordito Cachondo Esta noche Raza chida Chicos locos Angelitos MK07 El checo El famoso Virus Hoy que nos acompaña Claro que sí Continuamos con más música Esta noche para La gente que hoy Dos de Strip Bienvenidos Un tema para ti A la gente que hoy Nos acompaña Andrés ¿Y dónde estás Toaché? Con la salsa para ti Buenas noches Chamacos Calentú Para el Kiki El Oso El Oso El Oso Yeste En Guacán Puebla Hoy con sonido hechicero Saludos Si supieras Leonor Lo mucho que La cumbia ¿De dónde estarás? Reza loca Alcuyenca Guerrero Saludos a nosotros Saludos Albazar Ángel En Tijuana Hoy que nos acompaña Dice así Para el Iris Y todos los greñas De Clavijero Hoy con nosotros Adelé Eso es para ti Dice así Y la gente que hoy Está con nosotros Se hace otra vez Saludos Los ricos Y para toda La cerebrisa Por la cumbia Dice así Por ti no moriré Fallaste Fallaste Y la gente que está Se hace otra vez En tu castillo Tú sabes lo que Te dice Es así Por ti no moriré Fallaste Un tema para ti A la gente que Sigue con nosotros Por ti no moriré Fallaste Fallaste Y ahora tú te equivocaste Confiesa porque te dejé Confiesate Por ti no moriré Fallaste Por ti no moriré Por ti no moriré Cosita linda Saludos para Mi hermano Manuel Y mi hermana Glenda Que está durmiendo Saludos A Nayel Amazal Toski Ahora lo saludamos Ahora Dice así Al salir de mi casa Mi madre me dijo Llévate un rosario Para representar a tu barrio El pajarote En la timita de esta sala Yo veo lo que le ha pasado A la pobre hija ajena Y los plasticos Cruz presente Que la dejaron caballero ¿Cómo? Dice así Vete morena No me clara que te vayas Olvídate Camina y cierra la puerta Olvídate 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 Ya me sape de tu malla Madre Esa morena Olvídate Me, 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 me Olvídate Bienvenidos El ángel que sigue con nosotros Dice así Para las noches Esto es Sonido hechicero Para ti Para ti Para las noches Para las noches Y la banda mecánica Oigan nos acompaña Bienvenidos ¡Échale! ¡Échale! ¡Chicólogo! ¡Olvídate! La gente de Coronango Hoy con nosotros Para la organización Tamales Zamateo Atenco presente Hoy que nos acompaña ¡Échale! 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 Organización Camales Zamateo Atento Hoy que nos acompaña Bienvenidos ¡Échale! Por ti la moriré Por ti la moriré Cosita linda Eso es para ti ¡Échale! De tu amada De tu amada Salud ¡Échale! 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 La gente que sigue Hoy con nosotros Bienvenidos Ay, bienvenidos Amigos 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 Tamás y caballeros Ahí el tema Hoy ¡Sí! Yo te lo merecía ¿Qué? Viaja peregrino Tu salda Verdes Pradera Luis señor sencillo Que hasta mi ventana Llega Bueno pues amigos Bienvenidos Para Cintia Que ya se deje de enojar A lo tonto ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! La gente de sonido pingüino En la colonia Morelos Barrio de Tepito Hoy los saludamos Bueno pues amigos Bienvenidos A la gente que Hoy nos escribe ¿Verdad? Claro que sí Ese sonido hechicero Pedro Osorio Saludos para Para el chiquipán presente Para el chiquipán presente Para la familia Gómez ¡Bye! Chicos Lobos El Checo Yobas El famoso Lalo El Cibo E Iván El famoso Junio Siempre Samurai Y Conguero ¡Claro que sí! Para Chiri Gómez Y el Arruana Para Cristi Y Y sus Internaciones Guapachosas La gente de Toluca Ahora La saludamos Claro que sí Continuamos con más música Esta noche ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Hola Cumbia! Para ti La gente que Hoy sigue con nosotros ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Buena Cumbia Rasposa Samantha de Cruz Eric De Castores Y mi hermosa bebé Eric Gael Hoy con nosotros Buena Cumbia Para el Serio Choco Sabrosa Barranca Onda Hoy que nos acompaña Buenas noches ¡Bienvenidos! ¡Ave! Buena Cumbia Rasposa Dice así Ándale Ronaldillo Hoy lo salvamos Y el Secre Todos los Tóxicos Hoy que nos acompaña Buenas noches Una Cumbia para ti La gente que está con nosotros Patos Locos Raza Loca Alcuyega Guerrero Ahí está el saludo Adelé Los Ricos Para ti Si tú te vayas Todo termina No creas mujer Te voy a buscar Porque feliz No lo he sido yo Quiero otra vez Que me vuelva a pasar Papi Chulo Tres puntos Siempre con la voz Del caballero Adelé Adelé Caballero 82 Chicos Locos Organización Organización C4 Siempre con la nación 82 Hoy los saludamos Adelé Paquete de Sonido Sonido constelación 82 Ajá Si tú te vas Ya todo terminó No creas mujer No voy a llorar 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 Coronando Mi tío Gabriel Abazán La verdad bienvenida A Irene A Isabel Yolanda Mis abuelos Y a Nayeli Apastal Toski Para el flaco Para el panda Y su gran amor Yani Siempre con un sonido hechicero Pulga Spirit Shadow Torito Speaker De Morraza Loca Toñega Guerrero Para Norma Ramí Que hoy nos estamos viendo Desde Houston, Texas Saludos Para el Poco De parte de Chiquito La gente de San Miguel Ayotla Hoy presente Bienvenidos Buena cumbia Para ti Y la gente que está con nosotros La gente de San Miguel Ayotla Buenas noches Dice así La gente de Cuejo 5 Puebla Hoy que nos acompañan Echele Bienvenidos Bienvenidos Para el barrio loco Chicos locos Activos BBC Hoy con nosotros Ándale Para Chiri Gómez Viene La Ruana Acá se la vamos a buscar Para Chiri Gómez Viene La Ruana Bienvenidos amigos nuestros Y la gente de Y la gente de Cuevo 5 Hoy con nosotros Échele Saludos para Fernando Nemecua La gente de San Antonio Cacalotepec Hoy los saludamos A la gente de San Antonio Cacalotepec Hoy con nosotros Kiri Gómez Tiene los sonidos Del silencio Con los guacharacos De Colombia Para Lidul Bueno pues para El tema de Tú eres mi sueño Para los chicos locos Toluca Pero ya yo sé que a menudo Luis Moreno Saludos para mi hija Alondra Y su esposa Ingrid La gente de Azcapotzal Para las chicas Rocha Para Lili Hoy saludamos Para las noches Para las noches Yo seguiré adelante Porque a mí Tú no me haces falta Porque tengo la música Por dentro Y me gusta guarachar Porque tengo la música Por mis amigos Bienvenidos Y toda la cerebrisa Hoy que nos acompaña Para el chayán Del salón Fétalos Y KTP Oigo los ojos Continuamos con más música Para ti Esta noche Bienvenidos Una salsa para ti La gente que hoy Nos acompaña En esa noche Lluviosa Para la pequeña Tani Hasta San Pedrín Fue con nosotros Todos los chicos Valientes En el humo El humo Creo Cierto Pero no puedo tenerte Humo de Areas Hasta la muerte Toda la gran familia El panda Para que hablemos Para que hablemos De estas cosas Que no pueden ser El suave Ahí van Todos los perros Dalomix El triste El rojo Gilberto Valiente El famoso Sucre Pero ya es tiempo Que vayas Y su gran amor Busca tu rumbo Busca tu camino Busca otro que Sal Para la gente enamorada Dice así Pero no creas Adelé Con tus mentiras Y tus engaños Me gustan El maldito Fercho Otra vez Con ese Dani Porque no soy de arriba Mucho menos de abajo Esa noche Es el chile Apoyando a su hechicero Y su bendito trabajo El chile Gómez Saludos La gente enamora Con los dos y tres Tarritos Fuere Otra vez Chino Chuleta A ver No te guardo rencor Y aunque pidas perdón Ya no vuelvo contigo No Ay dice así No te guardo rencor Para ti Y aunque pidas perdón Y la gente salsera Ya no vuelvo contigo Salta Ajá Bienvenidos Ahora no te quiero ver Échale Para Lili Sin piel Y en mi cara No te quiero ver Ahora no te quiero ver Con su esposa De Chayano Real del Valle Hoy lo saludamos Ahora no te quiero Dice así Que pena me da contigo Ya no quiero verte Sigue tu camino Ahora no te quiero ver Acá de Chayano Hoy quiere el tema De tus jefes No me quieren Ajá Ajá Salta Salta Uno, dos y tres Ya regresé Otra vez Con más ganas Con ese fercho Ajá Para Eli De la Miguel Hidalgo Y su gran amor El comandante Siempre Con la voz de todos Salsa Salsa Para mi niña Salcullega Guerrero Ya no vuelvo más contigo Ya no vuelvo más contigo Te has dañado Te has burlado Dice así Lo rico Para ti A la gente que sigue con nosotros Buenas noches Buenas noches Salta Salta Buenas noches Andrés Me busca Disco muy bien tú Porque tú crees La gente de Rota Hoy lo saludamos En esta noche lluviosa Ajá Dice así Eso es para ti mami Y la gente enamorada Y mal correspondiente Buenas noches Tus mentiras Y tus engaños Me vas a ganar Hace mucho Que me perdiste Y ahora no vuelvas Bienvenidos amigos Pero no creas Que con tus mentiras Y tus engaños Me vas a ganar Para Lili Chicas rostros Mucho que me perdí Ahora no vuelvas Y la gente de Sonido Rostro Hoy lo saludamos 20 de noviembre Dice así No te guardo No te guardo rencor Y aunque pidas perdón Ya no vuelvo contigo No Salta Para ti No te guardo rencor Para las noches Y aunque pidas perdón Ya no vuelvo contigo Dice así Dice así Rico Rico Bienvenidos Ahora no te quiero ver Y la gente que sigue El tema de Amor a Primera Vista Para los chicos locos Hoy nos acompaña Ahora no fuiste infiel Y en mi camino No te quiero ver Para los chicos locos Ahora no te quiero ver Hoy nos siguen con nosotros Adelé Adelé Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya no vuelvo más contigo Que sacaste Con tu traición Ya no vuelvo más contigo Si ahora vienes Pidiendo perdón Ya no vuelvo más contigo Vete Así estamos con ustedes Ya no te quiero Ya no vuelvo más contigo Sigue con nosotros Te has engañado Te has burlado Ya no vuelvo más contigo Gracias para ti Bienvenidos En esos sonidos hechiceros Esta noche Y la gente que sigue Con nosotros Bienvenidos Su bien será tu casa Adelé Ya no vuelvo más contigo No quiero verte en mi camino Ya no vuelvo más contigo Hipócrita, hipócrita Ya no vuelvo más contigo Vete Y no vuelvas más Hermano Rosario De parte de ese leito Amor forever No hay una gente El tema Para ti Esa noche Ay Amigos Bienvenidos Yo no tengo Ni padre Ni madre Que sufran mis penas Huérfano soy Solo llevo tristeza Y martillo en el alma El dolor De no hallar una mujer Una mujer buena Daniel Romero Navarro Y en el vacío tan grande Ellos jugaron En California Hoy los saludamos Aquí Fernández Avisa con nosotros La gente del agua Yo no tengo ni padre ni madre Que sufran mis penas Huérfano soy Solo llevo tristeza Y martillo en el alma Para los peluches De Santa Anita El antaño Pero hallaron La mozo bueno Y la mosca Hasta Guadalajara Esta noche Los dejaron Con tierno amor Yo no tengo padre Yo no tengo padre Yo no tengo La saladita La grifa Chamacos Que me quiera a mí El buggy Desgraciado Nací Soy un pobre Guadalajara Yo no tengo padre Yo no tengo más Tengo a nadie Que me quiera a mí Sin padre Ni hermanito No hay quien Se apia desde mí Yo no tengo padre Yo no tengo madre Yo no tengo a nadie Que me quiera a mí Que viste Es vivir sin padre Da pena un hijo Que llora Pero es horrible Señora El espiral De una madre Sonido chimbompo Hoy está con nosotros Y hoy los saludamos Buenos días amigos La gente de sensación Morena Buenas noches Padre Yo no tengo madre Yo no tengo a nadie Que me quiera a mí Que desgraciado Soy yo Para la organización Afortuna Para los feos Padre Yo no tengo madre Sonido de la bruta Hay muchos Hoy tienen una salsa Y yo no tengo Ese amor casi loco Hola Yo no tengo padre Yo no tengo padre Yo no tengo madre Yo no tengo a nadie Que me quiera a mí Que viste Es vivir sin padre Ya nos vamos amigos El último tema Es el final de una madre Hemos llegado ya A la parte final De este programa Y luego se luce El último tema Ya nos vamos Claro que sí Ya nos vamos El último tema Para la gente Que sigue con nosotros Esto es Sonido de Chisero La voz del caballero El maldito Oferto Maldito Dani 100% amor Ajá Organización Patos Feos Iztapalú Sonido de la bruta Saludos El último tema Ya nos vamos Así terminamos Es de los ricos De sonido sensación morena Hoy que nos acompaña Cholula Los nuestros Así estamos terminando Y ahora mi vida Es que todito ha cambiado Ya no te quiero Y solo siento el tiempo perdido Por ti nene Oye que perdí Otro sonro Familia Ávila Ay, ay Qué pena Me da Chuleta Que se encuentra En la Unión Americana Le va a dar su carnal El pollo Ajá Qué pena Me da Con este último tema Te diramos Amigos nuestros Nos vamos Nos vemos el lunes De 10 a 11 Que mucho te pesa Pero a mí no me interesa Echa, echa, echa Echa Pa' allá Ay, ay Qué pena Pena, penita Pena, penita Pena, penita Pena, penita Pena, mamita Y a ti no te quiero Ay, ay Qué pena Madre Los ricos Para ti Así estamos llegando ya A la parte final Ajá Para la nena Las osas Y los perros de guerra Perros de guerra Esta noche Ya los vamos Los perros de guerra Adelé El último tema Para ti Adelé Rodaldiño Hoy los saludamos La gente de Discomun En Dura Rodaldiño Presente Así estamos terminando Adelé El último tema Para ti Nos vemos el lunes De 10 a 11 Para la gente que Está con nosotros Para la organización Inresistibles Gracias a la bella Hoy en el tema De Tus jefes no me quiera Para cerrar El programa Vamos a ver Si nos da tiempo Ajá Amigos nuestros Estamos llegando A la parte final Para la gente De que Sigue con nosotros Que pena Y la gente De Cholula Hoy que nos acompaña Está sabrosa Y eres bonita Pero con ese Tú Vamos El último tema Para ti Amigos nuestros Que pena Alguien En lo que baila Rodaldiño Pasado Sábado Claro que sí Amigos nuestros Nos vemos El último tema La gente que Sigue con nosotros Bienvenidos Don Luca Para el lunes Buenas noches Gracias Daniel Romero Navarro Para la gente De Guadalupe Sabaleta Hoy los saludamos Ajá Ya nos vamos Ya nos vamos El último tema La gente de Guadalupe Hoy que nos acompaña Y la banda De Eta Gris Luego nosotros Claro que sí Que pena Me da Que pena Amigos nuestros Gracias El último tema Para la gente Que sigue con nosotros Que pena Me da Que pena Me da Para Black Y Serrán En la Unión Americana Esta noche Que pena Ya nos vamos Ya nos vamos Que pena Me da Pena Pena Penita Pena 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 Esa pena Que yo siento Si el café Que tú tomabas Que pena Que pena No cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, que no cuela, que no cuela, que está sabrosa y eres bonita, pero con ese tú, me da miedo, que yo lo gozo conmigo nada, lo siento en el alma, lo siento en el alma mía, nada más. ¡Ay, amigos nuestros! Bueno, pues amigos, nuestros gracias, los últimos saludos. Todos dicen uno, dos, tres, nosotros decimos tres, dos, uno. Para los chicos locos, que siguen con nosotros. Para Lili, chicas Ros, gracias por habernos acompañado. Y a la gente que hoy, manos saludos. La canalita, la grifa, chamacos, killer, gracias por estar con nosotros, nos vemos en lunes, de diez a once. Gracias, amigos nuestros, y que pasen una bonita noche, gracias. Hemos terminado. De pasión, de pasión, de temor, no me dejes, sumido en el dolor de no tenerte, sufriendo con mi pobre corazón.